Las informativas sobre diferentes aspectos. En este caso, me acompaña Jesús Rodríguez Maceda, que es un experto en Asset Management, y con él quiero dialogar, quiero hacerle unas preguntas sobre diferentes aspectos de ese área del Asset Management, de la gestión de activos, que tal vez no tengamos muy claros los que no nos dedicamos exactamente a ese segmento. Ok, enlazando con el tema que comentas del Asset Management, en los diferentes estados del proyecto, ¿cómo se gestiona el riesgo financiero en el Asset Management? Bueno, aquí hay una, hablábamos antes, ¿no? De una fase inicial en la que el riesgo se mitiga a través de un análisis cercado y un posicionamiento estratégico. Eso sería, digamos, en la fase previa. Se mitiga hasta el punto de un análisis de una proyección que puede mitigar. O sea, al final, cada vez más hay una mayor seguridad sobre los activos turísticos, están cada vez más consolidados como activos de refugio, con lo cual dan una cierta solvencia, una cierta seguridad en sí, ¿no? Y luego el riesgo, como decíamos antes, ¿no? Desde el punto de vista del contrato LIS, no se mitiga ni se hace nada, simplemente, bueno, en ese seguimiento, si de repente se identifica que, bueno, que el operador está, sobre todo, a través de la presentación de cuentas y de alguna monitorización de, bueno, de cómo está vendiendo, etc., etc., o se identifica que hay alguna disfunción, pues, obviamente, se alerta a la propiedad y se habla directamente con el operador para ver si se puede ayudar en algo. Y en los contratos de management, pues, principalmente, la figura de la set manager es un cierto avalante de la mitigación, digamos, del control del riesgo, en el sentido de que, como es una función muchísimo más activa, como se está mucho más involucrado, no en la gestión, pero sí en el control de la operación y de los resultados, pues, desde ahí, eso ya es un poco, funciona de reten, ¿no? Y luego, a la hora de la inversión o de la reinversión o de estos CAPEX, que, obviamente, en un transcurso de contratos que pueden durar 10, 15, 20 años, pues, al final, suceden muchas cosas y hay que hacer muchas cosas, inversiones, correcciones, mantenimiento correctivo, pues, situaciones probablemente estructurales que puedan suceder en los propios edificios, pues, aquí, fundamentalmente, pues, el asset manager, con su conocimiento de mercado, es el que, de alguna manera, identifica si las propuestas de inversión son o no arriesgadas, ¿no? Y cuánto de arriesgadas son. Luego queda ya en la cuestión de la propiedad y la relación entre el operador, el llevarlas a cabo, ¿no? Pero siempre va a haber una visión, llamémosle crítica, analítica, externa y, además, digamos que desinteresada, porque el mayor interés del asset manager es la generación de valor. O sea, no hay otra. No es contentar al operador o al propietario, sino la generación de valor al activo, al final, ¿no? Y este es un poco el vínculo entre la gestión de activo y el riesgo, ¿no? En las distintas bases, ¿no?